Música Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con honduras Dicen una estrella una figura Lector aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba y a la B El dinero nunca pierde tiempo Tú lo sí le tuve que compara un trago Porque la tenías con C Desde acá Que rico se ve No sé de qué Pero ropa el bajo otra vez Mira Tore, azule y kilate Rosalía Y se me tira que no es mate Tore, azule y kilate Y se me tira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura De Rosalía Vamos Vamos, 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 vamos Esperarnos pa' que no me quede Vamos, vamos, vamos Esperarnos pa' que quede lo que yo hago dura Vamos, vamos, vamos Esperarnos pa' que no me quede Vamos, vamos, vamos Pa' que quede lo que yo hago dura Vamos, vamos, vamos Porque yo hago dura Porque yo hago dura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos